Cuéntame un caballero Por lo tanto y si no, no Esto a Martina pasó y no lo pudo evitar Su propia ruina buscó y hasta la tumba fue a dar Esposa de un campesino, mujer honesta y de hogar La tentación del malino que no pudo soportar El mentado caballero a Martina conquistó El muy cobarde y grosero de Martina se burló El esposo ha sido ofendido de Martina se vengó Y aquel bribón traicionero brincó la cerca y corrió No se llevó en el llavero, también el reloj dejó El caballo de aquel hombre fue al que el mismo denunció Música Varios vecinos salieron, lo querían apresar Al fin al cáncer le dieron, ya no podía ni andar Música Con las patas desgarradas no se podía mover Cuatro días de asoleada se los pasó sin comer Música De rodillas el cobarde no paraba de llorar Se los ruego por su madre no me vayan a matar Música Le dice el hombre ofendido Yo no te quiero matar Yo no te mato rendido Que Dios te habrá de buscar Música Todos dicen que soy vago Música Que soy un hombre perdido Música Que en mi vida me la paso en las cantinas de borracho Y a mis amigos olvido Música Fue una mujer traicionera Música Que le di todo mi amor Música Creyendo que era sincera Y ahora se ha ido con otra dejándome este dolor Música Pero yo a nadie maldigo Música Porque ese no es el deber Música Por eso hay un lindo Dios Que es el que a todos nos juzga Y nos hace comprender Música Fue una mujer traicionera Música Que le di todo mi amor Música Creyendo que era sincera Ahora se ha ido con otro dejándome este dolor Música 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 Música